¿Cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio? Si quieres saber cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio. Suscríbete y deja tu comentario. Canasta básica alimentaria. La canasta o cesta básica alimentaria, CBA, se define como el conjunto de diversos alimentos, expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio. Sin embargo, debe quedar claro que representa un mínimo alimentario a partir de un patrón de consumo de un grupo de hogares de referencia y no una dieta suficiente en todos los nutrientes. La CBA está compuesta por los siguientes alimentos. Lácteos. Carnes, pollo, cerdo, ternera, etc. Huevos. Legumbres, frijol, judías, alubias, lentejas. Cereales, maíz, arroz, pan, pastas, etc. Azúcares. Grasas, aceite vegetal o manteca, etc. Verduras. Frutas como la manzana, naranja, fresas, uva, sandía, melón, etc. Otros alimentos como la sal de mesa y café entre otros. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta, y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más videos, suscríbete a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!